Now that's a good gunner right here Let's go, let's go 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 Se están cayendo en los nidos Bueno, mientras no le gana al pajarito ya Venga, dice Vamos a mandar el saludo para mi amigo Bien especialmente, el toquecito se vea Saludo barrio De llenar la Puebla, Zahue Zahue ¡Venga, sabroso! Pachito, pachito, la camina, pacho Y cera el tambor Y a las enflumas ¡Cumbia! ¡Y hace más sabrosa la cumbia! ¡Suscríbete! Región Solidera TV La gaita negra, bueno Aquí es lo que nos estamos acoplando en la cabina Una disculpa Nos está cayendo todo el nido del pajarito que está en la estructura Ahorita vamos haciendo maravillas con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!